Y claro, las víctimas ahora mismo están muy molestas encima de ser víctimas y sufrir tanto, encima se les demanda, haciéndolas pasar por mentirosas. Entonces han dicho las víctimas, no, no, hasta aquí llegamos. Usted encima no se ríe de mí, encima no se ríe de mí. Y eso por eso ahora mismo hay 70 testimonios que tiene una jueza encima de su mesa y que tiene que leer y ya ha empezado a leer. Tuviéramos más tiempo para poner miles de testimonios. Nosotros ya hemos ganado, estamos contando la verdad. Las víctimas están contando su verdad delante de un juez. Y eso es un momento histórico porque muy pocas veces se había hecho. Amigos de Pensamiento Libre, muy buenos días aquí en México. México lindo y querido que queremos replicar lo que están haciendo en otros países. Algo muy importante. Y hoy tenemos una entrevista de verdad de primera mano, exclusiva, con el doctor Carlos Vardavio Antón. ¿Lo dije bien? Vardavio. Vardavio Antón. ¿Por qué es tan importante en estos últimos días hablar precisamente de lo que está pasando? Se está estremeciendo, algo que nosotros como ex testigos de Jehová pensamos que no iba a pasar. Dejemos que él nos los explique. Y bueno, quiero enfatizar en esto. Él es profesor en Derecho Penal, pero es experto en sectarismo criminal. Ah, caray. Algo muy interesante que a nosotros nos llama la atención. Abogado, bienvenido. Muy buenos días aquí en México. Muy buenas tardes ahí en España. Buenos días a todo México y bueno, a Latinoamérica y también pues a España, que ya es buenas tardes. Así que nada, estoy súper encantado de que me hayas invitado a tu programa, ¿no? A tu canal. Y espero pues explicar todas las problemáticas que está habiendo en el caso que vamos a comentar. Y dar toda la información posible. Por supuesto. Pero vámonos al contexto. ¿Por qué el sectarismo fue algo muy importante en el tema de elegir algo con que empezar a trabajar en su caso como abogado en ejercicio? Pues todo viene a raíz de la tesis doctoral que hice. Bueno, la defendí en 2017 en Sevilla. Y la tesis es, ni más ni menos, las sectas en derecho penal. Ya la tesis, pues, estuve varios años investigando. Previamente había hecho unos estudios sobre autoría por convicción y autoría de conciencia. Es decir, aquellos autores criminales que cometen delitos porque moralmente lo consideran necesario. Es decir, consideran el delito como algo moralmente obligatorio. Y a través de eso, pues, coincidí con mi director de tesis doctoral, que es don Miguel Polano Navarrete, que me sugerió que dentro de ese uno de los capítulos que había hecho esa investigación previa, uno de los capítulos era las sectas. Y precisamente el tema de las sectas y los delitos vinculados a sectas es un tema que en el derecho penal a nivel mundial apenas se había trabajado. En España muy, muy poco. Pero es que en otras partes del mundo, por ejemplo en Latinoamérica, apenas se ha trabajado. Es decir, que era una cosa, un reto, una cuestión a debatir, una cuestión a profundizar porque en la historia del derecho penal apenas se había trabajado el sectarismo criminal, o las sectas en derecho penal. Las sectas casi como que más aquí en Latinoamérica. Hablando en México en particular, pues es un tema que todavía sigue como que en segundo plano. Pero quisiera que me compartiera esta parte que también es muy interesante. ¿Es cierto que existe una secta para cada persona, o mejor dicho, una secta para cada necesidad? Totalmente cierto. Es decir, cuando hablamos de sectas y se habla de que hay una secta por cada persona, es porque hay tantos grupos, tantas dinámicas de grupo y tantas tipologías de grupos que al final, si una persona tiene cierto gusto por la oferta de algún grupo, en este caso sectario, pues siempre va a poder dar con un grupo de su gusto. Es decir, es fácil entrar hoy en día con lo que llamamos sectas 2.0, o incluso ya me atrevería a decir sectas 3.0, en donde podemos entrar en Internet y buscar lo que nos parezca más afín a nosotros. Y encontraremos cualquier tipo de grupo que se acople más a nuestras necesidades. Por lo tanto, es fácil, muy fácil caer en grupos sectarios, pero también mucho más fácil caer también en grupos coercitivos que ocultan esa finalidad delictiva. Por supuesto, y han crecido mucho. Yo creo que de acuerdo a la época, en los últimos años ya hay, bueno, se han renovado las sectas, ¿no? Sectas emocionales, sectas de yoga, todo con lo que tiene que ver, pero con el mismo hilo, ¿no? Con la misma formación piramidal. Claro, en definitiva, la actualidad, la modernidad que vivimos, y más con el Internet, las redes sociales, nos permite una oferta de cualquier empresa o grupo pseudo-terapéutico o grupo religioso que penetra fácilmente en nuestros hogares, ¿no? Hace décadas antes del Internet, salvo que tuvieras alguna amistad en común o un grupo religioso muy cercano en tu localidad o en tu ciudad, difícilmente podrías caer en grupos sectarios de otra índole, ¿no? Por lo tanto, estamos ahora mismo en un mundo globalizado, como decía un sociólogo alemán, estamos en una única sociedad y, por lo tanto, estamos siempre conectados con esa única sociedad. Y en los peligros, cuando, por ejemplo, antiguamente, que alguien pudiera estafar a alguien desde, por ejemplo, el Congo o de un país africano, estafar a alguien en Latinoamérica era muy difícil, muy difícil. Hoy en día es mucho más fácil estafar a alguien desde África a un latinoamericano o de un latinoamericano a alguien de África, o de un europeo a un africano. Ahora mismo, con la cibernética, con el Internet, es todo posible, puesto que estamos todos en una misma, única sociedad. Oiga, abogado, ¿pudiéramos decir que existen sectas que sean funcionales? Es decir, estamos hablando de las sectas que causan un daño social, pero, por ejemplo, ¿habrá sectas que sí tengan como el expertise para llevar a cabo un grupo o un club, si son funcionales? Claro, no. Quiero decir, dentro de las sectas o grupos coercitivos, vamos a intentar siempre, yo creo que es importante ir cambiando esa denominación de sectas, que es muy genérico y que jurídicamente no conllevan una connotación estrictamente penal, porque tiene muchas acepciones socialmente la palabra secta. Y, por lo tanto, yo prefiero hablar de sectas coercitivas o grupos coercitivos. Y, efectivamente, dentro de estos grupos criminales, no todo es criminal. Es decir, la pantalla que venden o que ofertan no tiene por qué ser criminal. Nadie oferta, hola, somos un grupo criminal, ¿no? Es decir, esa pantalla, la mayoría de veces es algo que suele ser positivo. Es decir, una salud mental o una religión o un producto que vende una empresa, porque ahora mismo también ya se empieza a hablar de que las sectas criminales o las sectas también están en el mundo empresarial. Por lo tanto, no todo dentro de una secta es criminal. Hay partes que pueden ser positivas. O también, dicho de otra manera, dentro de un grupo criminal, una secta criminal, hay personas que están sometidas y otras personas que no tienen por qué estar sometidas. O, mejor dicho aún, hay personas que están sometidas y personas que no están sometidas y que pueden ser coautores del líder o de los colíderes para someter a otras personas. Pero eso es lo que se llama, en definitiva, muchas veces, el exogrupo y el endogrupo. Es decir, dentro de una propia secta hay microsectas, sectas o, mejor dicho, subsistemas, que es donde dentro de la secta puede haber el mundo criminal. Es decir, dentro de un grupo de 100 personas, 80 pueden estar disfrutando maravillosamente bien del grupo, pero 20 son las sometidas. Y eso es mucho más habitual. No todo el grupo tiene por qué ser sectario o no todo el grupo tiene por qué ser, digamos, autores contra la demás parte del grupo. Es decir, hay subsistemas que hacen que se sea mucho más complejo a nivel policial y a nivel judicial investigar este tipo de grupos. Porque si partimos de ese mito de que el grupo, en su totalidad, está dominando, o parte del grupo está dominando a otra parte del grupo, pues eso es un ejemplo muy clásico que hoy en día, ya no sé, ya no es propio decirlo así, ya no es característico. Interesante, porque hablamos de sectas y bueno, siempre la palabra es como secta, no algo que está mal visto. Por ejemplo, aquí en México, ¿no? Sectas tienen otra denominación. Sin embargo, aquí algo interesante, que es lo que dice cuando ya empieza a haber un abuso de poder o algo coercitivo, empieza a ser dañino. Pero vámonos directo y al punto. Abogado, ¿cuándo conoció a los testigos de Jehová? Porque seguramente hay miles y miles de sectas. Puede haber unas con mayor daño social que otras. ¿Por qué los testigos de Jehová? Fíjate, yo, vamos, desde joven, cuando estaba estudiando en el bachillerato, en el instituto, ya tenía un conocido testigo de Jehová. En este caso, pues, ya durante la juventud, ya en mi pueblo tenía ciertos, no amistad, pero ciertos conocidos que tenía cierto trato, ¿no? Dentro de lo que es un pueblo pequeño de donde yo soy, aquí en España. Y ya, evidentemente, pues, la vida te va formando y, evidentemente, aquí en España hay muchos testigos de Jehová. Afinal, te los cruzas, ya no solo en mi querido pueblo, sino también, pues, en lo típico, como en otros países, en la puerta del metro, en la puerta de los ferrocarriles, etcétera, etcétera. En lugares públicos donde, pues, lícitamente, hay que decirlo, lícitamente o aparentemente lícitamente, pues, están evangelizando, ¿no? O haciendo un proselitismo. Lo que pasa que, en este caso, muchas víctimas lo que refieren es que se sienten obligadas a hacerlo sobre ello. Y sobre este tema, cuando quieras, hablaremos, ¿no? Por lo tanto, los testigos de Jehová es algo mundialmente conocido, pero lo que no está mundialmente conocido es lo que pasa dentro de los testigos de Jehová. Ya estamos en un momento histórico en el que, gracias a vosotros, a los medios de comunicación, tanto españoles como mexicanos, como latinoamericanos, pues, tenemos la oportunidad de que las víctimas consigan, pues, que se les oiga, que no es poco. Y es que por mucho tiempo, por muchos años, porque en la década de los ochentas y noventas, pues, fue una religión que fue bastante ponderante, ¿no? Estaba creciendo. Eran los buenos vecinos que tocaban a tu puerta. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en las últimas décadas? Vino este tema de la enfermedad, que, bueno, es un tema que no se habla mucho en la plataforma, porque es como censurable. ¿Qué pasó entonces? Mucha gente está hablando. Como parte de esa secta, que fui yo, siempre se habló que era una religión pura y sin mancha. Y a las pruebas se remitían. ¿Pero qué pasó? Le topaste ahora con una asociación de víctimas. Claro, lo que sucedió, claro, yo como en los últimos años me dedico, pues, a defender a víctimas del sectarismo criminal o de las sectas criminales, en definitiva, pues, coincidí precisamente en unas conferencias que yo daba en Zaragoza, hace ya 4 o 5 años, precisamente, con la presentación. Fíjate la casualidad. Yo estaba en una conferencia para una asociación iberoamericana, aquí de Española, sobre sectarismo criminal y sectas en derecho penal, y casualmente, aquel mismo día, en estas mismas conferencias, la asociación se presentó públicamente. Y tuve, pues, el placer de conocer a Israel, como presidente de la asociación, y a Enrique Carmona, que en aquel momento, y creo que aún sigue siendo, era el secretario. Guillermo sigue siendo el secretario de Enrique Carmona. Hicimos, pues, bueno, nos conocimos, pues, estuvimos ya un tiempo hablando, me pidieron la ayuda, consejo en algunos temas, por todo en temas de protección de datos, que es un tema también muy sensible. cuando alguien es expulsado, pues, como ya sabéis, pues, muchas veces, pues, quedan en el registro, no solo los datos personales, sino los datos íntimos de los motivos de la expulsión, o lo que han dicho terceros, es decir, hay un archivo que se dice que guardan en cada país, ¿no? Aquí en España se dice por esos datos íntimos. Y yo, pues, me propuse para dar consultas gratuitas, porque siempre ha sido un poco mi estilo, ¿no? No solo, pues, profesionalmente, sino que hasta un cierto punto, pues, hace una labor social que es asesorar gratuitamente, pues, a muchas víctimas, ¿no? En este caso, asesorar gratuitamente a testigos de Jehová o a testigos de Jehová que aún pertenecen sobre cualquier problemática que les surgiese. Y así fue, conforme a los años, pues, entrabamos una relación, pues, muchas consultas, mucho diálogo, y llegó el momento en el que esas manifestaciones de la asociación a través de las redes sociales y sus propios estatutos nos han llevado a este momento histórico en donde los testigos de Jehová de España demandan, paradójicamente, ¿no? O sorprendentemente a las víctimas, o en este caso a la asociación de víctimas. Y ha sido el momento en el que, pues, me han contratado para llevar la defensa. Y es que es interesante porque aquí en México hemos visto muchos encabezados de noticias, algunas entrevistas, sí, pero realmente no sabemos cómo está la situación. Es decir, no queremos saber el contexto de todo, queremos saber cómo empezó a hacerse esa bomba grandísima contra los testigos, lo hablamos de manera simbólica, porque muchos quisiéramos replicarlos en todos los demás países. Creo que hace muchísima falta. Yo creo que hay una cosa que dice el presidente Israel Flores muy importante. En España ha ocurrido algo que es que las víctimas se han asociado, se han organizado a través de una asociación. Y esto es algo que es jurídico, es legal. Es decir, las víctimas o cualquier grupo de personas, también en México evidentemente, tienen derecho a asociarse legalmente a través de asociaciones. Y esto la asociación, la agrupación permite que a través de esta, de la propia asociación, todas las víctimas puedan tener voz, puedan organizarse, puedan ayudarse, puedan comunicarse lo que les ha pasado. ¿Qué ha sucedido? Que lo que se ha visto es que a todas las víctimas les estaba pasando lo mismo o les ha pasado lo mismo. Es decir, se han comunicado de tal manera no solo por redes sociales, que es algo importante y gracias a Dios pues tenemos ya en internet para poder comunicarnos como ahora que antes cuando yo era mucho más joven pues esto era imposible. Yo empecé con el chat este del teléfono, SMS y esto era imposible. Ahora esto es una maravilla poder estar contigo aquí y poder comunicar a la población mexicana los peligros de algunos grupos como los testigos de Jehová. Entonces, claro, a través de esta asociación que se fundó en 2019 si no recuerdo mal, en 2019 no hace tanto pues se ha conseguido que las víctimas vean que lo que les pasa a ellas que ya lo sabían pero por lo menos consiguen ver que a otras víctimas les pasaba lo mismo. Es decir, cogen valentía, cogen fuerzas, pueden ver que realmente lo que les pasa a ellas hay otras personas que están sufriendo lo mismo o más que ellas. Comunicarse, saber todos los pormenores y de tal manera conseguir que haya una organización que es la asociación que hace de altavoz de sus problemáticas, de sus sufrimientos. Claro, esto a los testigos de Jehová de aquí de España como persona jurídica, la confesión religiosa, pues les ha molestado muchísimo. ¿Por qué? Porque en definitiva ha habido unas manifestaciones manifestaciones en donde muchas víctimas ratifican lo que dice la asociación. La asociación a la que yo defiendo no se inventa nada. La asociación lo que dice es lo que llevan décadas diciendo los medios de comunicación y lo que dicen las víctimas. Y claro, las víctimas ahora mismo están muy molestas porque encima de ser víctimas y sufrir tanto, encima se les demanda haciéndolas pasar por mentirosas. Y esto produce un momento histórico. Las víctimas se están levantando aquí en España porque dicen encima que ustedes me han llevado a no poder hablar con mi hermano, con mi madre, a tener un trastorno psicológico, a tener ideas suicidas, etcétera, etcétera. Y más cosas que podemos seguir hablando y que sabéis perfectamente y que tú divulgas muchas veces. Además de eso, ustedes me demandan diciéndome que yo lo que estoy diciendo es mentira. No, no, no. Ahora nos levantamos y ahora, gracias a la asociación, vamos a tener una única voz que por la cual vamos a contar toda la verdad. Y es en eso que trata el juicio. Si estamos en un momento histórico porque en definitiva las víctimas por fin han cogido valentía, fuerza, que esto es algo muy problemático. En muchos delitos las víctimas no denuncian. Vamos a poner un ejemplo. Hace 40 años las víctimas de violencia doméstica, de malos tratos domésticos, o como aquí en España también se llama violencia de género, no denunciaban. Cuando denunciaban, pues la policía o los psicólogos, etcétera, le quitaban hierro. Bueno, intente lo solucionar en casa. En los testigos de Jehová y expulsados pasa algo muy parecido. Solucionanlo entre ustedes, esto no es tan grave. Es decir, no ha habido una concienciación social por la cual se haya querido escuchar a las víctimas. A través de la asociación y con ese altavoz que ha hecho a través de las redes sociales se ha conseguido que hasta moleste, hasta que a los testigos de Jehová les parezca un peligro lo que están diciendo las víctimas y por eso demandan a la asociación y a su junta directiva. Hablando del tema psicológico, muchos testigos de Jehová por supuesto que han sido víctimas, pero después de salir de ahí tienen que vivir el proceso altas y bajas de querer regresar, de querer asimilar lo que pasó, pero muchos más llega el momento de que ya no quieren saber. Entonces yo creo que eso ha sido una problemática por lo menos aquí en México no sé en otros países. Es decir, ya no hacemos, ya, ya, yo quiero retomar mi vida, no quiero olvidarme, que pase, ¿no? Pero otros más siguen sin hablar con su familia todo lo que ya platicamos y se han utilizado, han tomado valentía y han utilizado todos los medios para poder hacer justicia. Nery, yo precisamente lo que he notado después de ya unos cuantos años pues hablando con muchos testigos expulsados, desasociados, incluso con testigos de Jehová aún no expulsados, es que no tenían esperanza. Es decir, que no se comunicaban, no tenían la valentía y no es que los que no quieran denunciar o no quieran hacer algo es que no sean valientes, es que es normal porque si pasan por lo que están pasando es muy difícil tener la fuerza suficiente, la salud psíquica suficiente para encima meterse en un procedimiento judicial en donde además es muy complejo, necesita abogados pues expertos como yo, psicólogos expertos como muy pocos hay y por lo tanto muchas veces no saben a dónde ir, no saben si van a conseguir o tienen muy pocas esperanzas y eso es lo que yo he notado muchas veces en los testigos, expulsados, etcétera, que querían pero luego no se querían meter en un lío. ¿Por qué? Porque eso iba a causar mayor lejanía y aislamiento con las familias y hay poco contacto como yo denuncie y te pongo un ejemplo, te voy a poner un ejemplo real de un cliente que yo tuve aquí en España que iba a denunciar a su hermana por haber mentido mentido a los médicos sobre la condición de su madre como testigo de Jehová para rechazar una transfusión de sangre. Efectivamente la madre era testigo de Jehová pero la madre ya había rechazado varias transfusiones de sangre años antes. La hermana acude al hospital diciendo no, no, es testigo de Jehová y mi madre siempre ha rechazado la transfusión de sangre cosa que ella sabía que era mentira. Los médicos se lavaron las manos y dijeron como es testigo de Jehová pues presuponemos que no quiere transfusión de sangre lo cual no era cierto porque la madre había rechazado ya transfusión de sangre años antes pero la hija la hija pues presionada por lo que tengo entendido por el grupo ¿no? Pues llegó a manifestar esto a los médicos. ¿Qué sucede? Mi cliente me pidió que interpusamos una querella lo hicimos pero al mismo día en el que interpusimos la querella y salió la noticia publicada aquí en España recibió al orden más o menos de 400 500 mensajes de amigos bueno ex amigos testigos de Jehová reprochándole metiendo una presión hasta el punto que me llamó ese mismo día y me pidió por favor quitar la querella la querella criminal es decir que cuando alguien es testigo de Jehová coge valentía y denuncia y esto es un ejemplo que me ha pasado muchas veces muchas veces cambia de opinión y es que cambia de opinión no porque quiera porque hay una presión una presión de no es que me ha llamado mi primo o me ha llamado mi padre oye no hagas esto porque estás yendo contra Jehová o no vas a poder volver al reino de Jehová el miedo hay una dicotomía cuando sale el testigo de Jehová sigue siendo testigo de Jehová en el sentido más íntimo es decir sigue creyendo en Jehová normalmente y es algo muy sano muy creer en Dios es algo muy lícito y muy sano en la sociedad claro pero si te expulsan y no te quieren los testigos de Jehová tú sigues creyendo en Jehová pero no te quieren entonces tienes un sentimiento que tú bien sabes que te voy a decir yo a ti y a los demás oyentes un sentimiento de sí pero no en definitiva y eso crea en definitiva esa dicotomía muchas de las veces como las víctimas aquí en España están denunciando un trastorno psicológico muy 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 grave porque se sigue creyendo en Jehová pero no puedes compartir todo no tienes derecho de crítica no puedes sentirte libre y en definitiva tienes que pagar un precio muy alto que es no hablar con tu familia como tú bien sabes es que señores esto de verdad es histórico porque pensamos que no no iba a haber salida nunca realmente como testigos de Jehová sabían que no realmente si era o no era verdadera la secta lo que decían simplemente no ibas a poder salir nadie se iba a atrever a denunciarlos a llevarlos ante tribunales porque seguían haciendo sus juicios internos pero si es una luz señores o sea veamos la importancia de lo que está pasando pero fíjate Nery aquí ha sido gracias a los testigos de Jehová de España a la confesión religiosa que ha demandado a la asociación por lo que las víctimas han levantado es decir que al final vamos a tener que agradecer quiero decir en sentido algo digamos irónico agradecer a la confesión religiosa el haber atacado para que las víctimas se defiendan es decir las víctimas ahora se están agrupando para defenderse porque vuelvo a decirlo de antes encima de que soy víctima de todo lo que me ha pasado usted viene a decir que lo que digo es mentira no no entonces han dicho las víctimas no no hasta aquí llegamos usted encima no se ríe de mí encima no se ríe de mí y eso por eso ahora mismo tenemos 70 testimonios que estamos presentando en el juzgado 70 testimonios que hemos recabado en un tiempo récord no es si tuviéramos más tiempo podríamos poner miles de testimonios pero claro un procedimiento judicial no consiste en traer a todo el mundo consiste en que hay una base que es la verdad y con 70 testimonios más acreditado no podemos tener por lo tanto fijaros esa ironía los testigos de Jehová demandan a las víctimas en este caso a la asociación creyendo que iban a callarlas que iban a silenciarlas y están consiguiendo precisamente lo contrario y por eso es muy importante asociarse aquí en España en México crear asociaciones en donde haya un altavoz para unir esas fuerzas ¿de acuerdo? y sobre eso luego podemos hablar porque lo que está pasando en España también se puede hacer en México en Ecuador en cualquier país de Latinoamérica o en cualquier país donde estén los testigos de Jehová y haya víctimas evidentemente que bien estructurada está esta secta ¿no? o sea ¿tú crees que lo hayan planeado desde un principio o simplemente se fue dando con el tiempo porque realmente es como si lo hubieran puesto en cada lugar porque no puede salir y si sales no vives bien ¿cómo fue esto? yo esto hay una tendencia a pensar muchas veces una tendencia que hay que investigar más yo he estado 10 años para hacer la tesis doctoral y son 10 años míos de mi vida de mi vida personal y de mi vida profesional pero no hay muchos más estudios es decir hace falta muchos más investigadores que trabajen mucho más el tema ¿a dónde voy con esto? a que muchas veces tendemos a pensar a que hay una especie de plan súper tecnificado súper preparado para dominar a las personas y no es tanto eso a veces sino el ser humano es muchas veces dañino le gusta el poder y a veces para conseguir el poder no hace falta tener leerte el libro de cómo conseguir el poder o no hace falta tener unas técnicas estudiarte todos los libros de sectas criminales para coger la técnica de control psicológico de aislamiento mental de aislamiento social no hace falta estudiar tanto uno a veces con una psicopatía una sociopatía con esa ansia de poder y con cierta labia y más amparándote con interpretaciones muy estrictas y muy restringidas de la Biblia pues puedes conseguir un público un público que que desee esa oferta ¿de acuerdo? y a través de ese deseo de la oferta porque al final pues muchas personas de los textos de Jehová entran voluntariamente o indiciariamente voluntariamente excepto los menores de edad ¿no? es decir hay cierto grupo dentro de los textos de Jehová que entran porque les parece desde fuera que lo que se está contando es positivo pero claro no les cuentan el 80% de lo que pasa dentro en definitiva no nos deberíamos de quedar con que el grupo criminal tiene un plan superestructurado sino que hay veces que cuando alguien tiene ciertas lotes de comercial ciertas lotes de venta en definitiva y ansias de poder pues el mensaje penetra estadísticamente siempre en un grupo de la población y eso lo demuestra simplemente un hecho hay muchas sectas hay muchas sectas criminales y hay muchas personas que estadísticamente caen en las sectas criminales no es que haya tantos eruditos sino que al final es una combinación de ambas partes de gente que quiere ejercer un poder y gente muchas veces que pues creyendo que van a un buen sitio pues se les oculta ¿no? como decimos en derecho penal se les oculta el riesgo y ante esa ocultación pues penetran en un mundo criminal me pongo a pensar ahorita en este momento que estamos en un tablero de ajedrez y que durante la historia te convierte a ti como el primer abogado en llevar a esta secta ante los tribunales bueno junto de la mano con la asociación de víctimas ¿cuál es tu sentir? porque ahora según lo que escuchamos hasta los propios líderes porque durante todos los años tuvieron demandas las cubrieron ganaron algunas pagaron pero ahora de la mano te convierte a ti te pone como enfoco rojo los reflectores todos hacia ti ¿cuál es tu sentir en este momento? pues yo me siento muy privilegiado porque llevo como he dicho antes yo he estado en la sombra 10 años trabajando yo ya era abogado mientras estaba haciendo la tesis doctoral lo que pasa que no me sentía lo suficientemente digamos preparado para llevar asuntos de alto calado como este ¿no? solo fue a través de solo fue después de ya depositar la tesis cuando yo ya tuve una idea propia ¿no? o sabía cómo podía ayudar que es la conclusión de la tesis cuando yo me di a conocer aquí en España y también en Latinoamérica por esta investigación la tesis doctoral y otras publicaciones que fui realizando en años posteriores es decir cuando terminé la tesis doctoral es cuando yo dije bueno yo ahora mismo ya me atrevo o mejor dicho ya sé defender o ya sé acusar ya sé cómo dirigir un procedimiento así después de 10 años que como digo ya yo ya era abogado lo que pasa que no llevaba ningún procedimiento de este tipo precisamente porque no había terminado la tesis doctoral una vez terminada pues cogí también como todo el mundo la cierta digamos seguridad y cierta valentía me di a conocer a asociaciones de víctimas de sectas aquí en España y desde entonces pues he llevado pues bueno todos los casos que donde se me ha solicitado mis servicios y también una parte muy importante por la cual se me ha ido conociendo no solo por mi labor como abogado que es una parte muy importante sino también por mi labor de investigativa no solo la tesis doctoral sino también las publicaciones que he hecho por ejemplo en México yo publiqué en el año 2020 un artículo en la revista Iberoamericana de la Universidad Iberoamericana de la Ibero la revista se llama revista jurídica Iberojurídica creo que se llama en 2020 un artículo sobre la persuasión coercitiva en el derecho penal mexicano la persuasión coercitiva en el derecho penal mexicano he publicado otros artículos ahí en México evidentemente aquí en España es decir que lo que he tratado es de combinar dos partes es decir una parte investigativa y también de académico profesor en derecho penal y una parte también práctica que es la de abogado esto pues claro me ha situado con mucho gusto en un lugar digamos privilegiado en donde la gente que busca víctimas que buscan un abogado que sepa del tema pues ven que combino ambas partes investigativa y como profesor en universidades pero también en la práctica y pues con fortuna yo he cogido este caso con muchas ganas con mucha convicción para mí y esto es un mensaje que quiero lanzar para mí ya hemos ganado y yo es lo que quiero transmitir a las víctimas hay 70 testimonios que tiene una jueza encima de su mesa y que tiene que leer y ya ha empezado a leer y además de esos 70 testimonios van a declarar 12 nuestros 12 testigos nuestros y 12 de la otra parte ¿a dónde voy con esto? a que nosotros ya hemos ganado estamos contando la verdad el juicio se graba el juicio lo tenemos grabado es decir las víctimas están contando su verdad delante de un juez y eso es un momento histórico porque muy pocas veces se había hecho y creo que tenemos que aprovechar esta ocasión para que no solo en España sino en cualquier otro país del mundo las víctimas se agrupen que tengan un buen abogado unos buenos profesionales que se dejen aconsejar pero siempre con voz propia a todo el mundo al objeto de unir todas las pruebas que es lo que estamos haciendo aquí en España unir todas las pruebas para presentarlas ante un juez y que un juez decida si no es verdad lo que le está pasando a las víctimas interesante que en España pues todo mundo está hablando de lo sucedido hay varios grupos porque la gente pues esto es el tema del momento los testigos de Jehová están volteando a ver sin embargo ¿cómo nos fue en el primer juicio? ¿cuál fue el sentir de los testigos? están ahora ya hablando de sus casos mira yo pensaba que el primer día el primer día iban a declarar seis testigos de Jehová seis testigos de ellos de la confesión religiosa fueron siete horas de sesión de once de la mañana a seis de la tarde yo hacía años que no tenía una sesión tan larga yo salí sin comer fuimos al baño y gracias a Dios entonces pero más llamativo de esa primera sesión es que al final de los cuatro testigos aquellos de ellos que declararon me llevé gratas sorpresas la primera de ellas es que más de uno y más de dos dijeron que comprendían que la gente que los ciudadanos que leyese noticias sobre los testigos de Jehová llegasen a tener una imagen negativa de los testigos de Jehová dos llegaron a decir que comprendían que si había personas que denunciaban a los testigos de Jehová lo que les pasaba dentro que entendían perfectamente que se sintieran víctimas es decir que los testigos de ellos venían a ratificar lo que nosotros decimos que hay víctimas y que es normal sentirse víctima cuando te pasa todo eso que les pasa a los testigos a los testigos y a los testigos de Jehová el ostracismo las presiones es decir que ellos mismos decían si lo que dicen ellos es así es normal que se sientan víctimas por lo tanto estuvimos en un momento kafkiano en donde sus propios testigos venían a ratificar lo que nosotros estábamos diciendo la verdad en definitiva o sea ellos mismos llegaron a la conclusión o sea no estaba previsto no no estaba previsto porque a ver mi impresión yo pensaba que iban a negar todo que ahí todo es maravilloso y empezaron así que dentro de los testigos de Jehová todo es maravilloso y no pasa nada nunca pasa nada o sea todo el mundo sabe que estadísticamente delitos hay en todas partes pero ellos empezaron diciendo que no pasaba nada pero luego ya empezaron a reconocer oiga yo estas noticias porque yo les leí 20 noticias de los últimos años y yo les pregunté ¿usted conocían estas noticias la de la Royal Commission o el Candace Conti? nadie conocía esas noticias si no es que yo no leo esto claro pero yo le preguntaba ¿pero usted ahora que lo ha leído qué opinión tiene? dice hombre ahora leyendo esto entiendo que se sientan víctimas y que digan lo que dicen yo ahora entiendo por qué la gente se siente víctima pero claro previamente decían esos mismos testigos no, no es que a mí me ofende mucho lo que dice la asociación y lo que dicen las víctimas que pasa dentro de los testigos Jehová me ofende mucho yo les preguntaba ¿pero usted ha leído lo que dice la asociación de las víctimas en la página web? dice no, no yo no lo he leído me lo han contado ah que a usted le han contado lo que dicen la asociación de víctimas y a usted ¿cómo le puede ofender algo que le han contado? pero si no lo ha leído claro luego les pongo los periódicos los medios de comunicación nacionales y extranjeros como el caso de la Royal Commission con mil y pico abusos sexuales ocultados por los testigos Jehová de Australia dicen ah, esta noticia no la sabía pero claro leyéndola ahora pues claro es que no es mal que se sientan víctimas ah señor mío claro entonces llegamos hubo un momento claro yo decía pues no sé qué hacemos aquí si sus testigos dicen esto y luego algo más interesante al principio venía un buen testigo que decía no, no yo soy muy amigo de uno de la junta directiva muy amigo bueno de la junta directiva o cercano a la junta directiva que había presentado testimonio como víctima y yo cuando fue expulsado yo vamos sigo siendo muy amigo suyo bueno después de una hora de declaración vino a reconocer que desde que fue expulsado él no tiene trato con su amigo es decir que ya no son amigos que se practica el ostracismo que no se habla con él más que el saludo como mucho el siguiente testigo que también le puso en el en el juicio vino a decir que no pasaba nada del testigo Jehová pero finalmente después de que ha sido su redeclaración reconoció que en su salón en el reino todo el mundo que es expulsado y vuelve al salón sin haber sido readmitido no se le ha hablado durante un año o dos años pero dice no es que es que nosotros no le hacemos el vacío o sea si se sientan al lado no nos apartamos pero sí que es cierto que no le saludamos o alguno le saluda yo pregunté bueno pero cuántos son ustedes en el saludo del reino en ese saludo del reino dice ciento y pico pues imagínate una persona durante un año o casi dos años sentado ahí sin que tu padre tu madre el vecino de enfrente o tus mejores amigos durante toda tu vida no te saluden eso tiene muchos nombres y es lo que los nombres que ponen las víctimas por supuesto esta secta criminal ha hecho muchísimo daño muchísimo y creo que tomemos como punta de lanza lo que nuestros hermanos no de religión nuestros hermanos de España lo están haciendo repliquemos porque si lo lo hiciéramos internacionalmente ¿crees que sería el fin? obviamente no no acabaríamos con una religión pero ¿tú qué piensas de eso? aquí en México sonó mucho pues la clave yo vuelvo a insistir no quiero ser digamos pesado la clave es asociarse unirse por ejemplo en México fundar una asociación o algo que tenga un escaparate legal ¿de acuerdo? y a partir de esa asociación que puede ser de cualquier tipo unir todas las pruebas que es lo que hemos hecho nosotros nosotros cuando hemos aportado 70 testimonios esos testimonios me han aportado informes psicológicos con trastornos psicológicos súper graves con trastornos psicológicos diagnosticados en donde hay psicólogos y psiquiatras que dicen que es por la pertenencia a los testigos de Jehová informes psicológicos en donde se dice que ha habido ideas suicidas por la presión y el ostracismo por la pertenencia a los testigos de Jehová es decir lo que el trabajo que hemos hecho en España es coger hablar con cada víctima que ha querido sumarse a dar su testimonio en este caso y decirle deme usted esto 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 y lo otro si tiene usted también grabaciones de voz de teléfono conversaciones de whatsapp incluso hay vídeos tenemos vídeos de los comités judiciales que ahora le llaman aquí en España comités eclesiásticos eclesiásticos sí claro como la iglesia católica pero no se parece en nada no se parece en nada porque bueno esto ya sería para un tema para otra tesis doctoral todo lo que pasa dentro de los comités judiciales o eclesiásticos que dicen en España ahora es decir hemos sumado tantas pruebas y se las hemos puesto encima de la jueza todas esas pruebas informes psicológicos grabaciones de comités judiciales en donde hay una reiteración de preguntas por ejemplo usted ha hecho tal cosa no oiga no no me lo creo usted ha hecho tal cosa no que no ha hecho tal cosa no es que yo sé que usted lo ha hecho no que le estoy diciendo que yo no lo he hecho y así durante una hora dos horas esto si pasa en la comisaría de policía si un policía te pregunta durante dos horas la misma pregunta alguno algún jurista podría considerar que es una tortura psicológica muchos se terminan hasta aceptándolo con tal de ya ya sí sí fui ¿qué sigue? déjame vivir muchas personas han sufrido esos acosos emocionales en los comités judiciales y eso como bien se dijo cuando no se termina de salir se queda somatizado y años después se convierte en una enfermedad mental y psicológica que trae problemas bastante severos claro pero bueno de verdad que es un placer conocer conocer al primer abogado que va a llevar a los tribunales a los testigos de Jehová y quisiéramos seguir conociéndote por ahí estuve buscando información de que hay publicaciones hay libros ¿cómo podemos seguir conociéndote querido Carlos para seguir aprendiendo? pues muchas gracias Nery la verdad que es un placer que además de hablar del caso pues que me permitas tener la oportunidad también de hablar de mi trabajo que no solo es abogado como decías sino también pues investigador ¿no? y profesor de universidad que es el trabajo de profesor de universidad es sentarte coger un montón de libros lerte un montón de libros y luego casi puedes sacar unas conclusiones y en definitiva un trabajo de investigación ¿no? pues como decía ahora tengo pues escribí terminé de escribir recientemente este verano un libro que se titula Las sectas en derecho penal mexicano es un libro muy técnico también es decir es un libro técnico jurídicamente hablando pero que va a salir publicado en México pues por muchos motivos elegí México primero porque mi mujer mi mujer es mexicana voy mucho a México ya había publicado cosas previamente en México tengo muy buenos amigos mexicanos de hecho ahora pues dentro de unas semanas voy a México y y conozco bien el derecho penal mexicano conozco bien los 32 33 códigos penales mexicanos aparte de de federales aparte de del federal ¿no? de 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 toda la nación y por lo tanto pues me aventuré después de terminar la tesis doctoral y la publicación que fue en 2018 en vamos que también se puede comprar y se puede en cualquier parte del mundo en Amazon las sectas en derecho penal en derecho penal estudio dogmático de los delitos sectarios es un libro muy grande muy grande de mil páginas que son el producto de 10 años de tesis doctoral claro claro cuando yo terminé y publiqué esa obra decidí luego pues publicar en México empecé a trabajar hace 4 o 5 años la publicación de este libro que va a salir ahora pues al final de año o primer de año pero no quería hacer un tocho tan grande porque no quería ya había aburrido bastante a muchos colegas y a mucha parte de la ciudadanía por mil páginas y me propuse hacer algo más ligero ahora se quedan 300 páginas y evidentemente pues se habla también de casos españoles pero está centrado en la legislación penal mexicana aunque también hacemos una comparativa con la legislación de otros países como por ejemplo la de Francia que tiene una ley una ley combativa de las sectas criminales Bélgica Luxemburgo y algunas pinceladas que hay en Alemania y en Reino Unido entonces lo que he tratado de hacer es todas las novedades y que han jurídicas y de sentencias que ha habido en los últimos 5 o 6 años las he metido en este libro y las he adaptado y he hecho propuestas para la reforma del Código Penal Federal del Mexicano para que se pueda digamos criminalizar la personalidad incoercitiva haciendo pues entendible la necesidad normativa de que también en México no solo en España sino también en México exista un delito específico de personalidad incoercitiva y eso es de lo que trata el libro el texto del libro se ha quedado en unas 300 páginas quizá algo menos según la maquetación de la editorial y lo va a publicar Walter Skluber que es una editorial jurídica junto con Botch México y Saladra yo creo que o a finales de año o a primeros del 2023 ok pues bueno vamos a estar pendientes porque si México tiene tienes lazos emocionales y profesionales con México pues bueno se vienen también muy buenas expectativas para nuestro país fíjate Nery claro yo no estoy todos los días en México ya me gustaría ya me gustaría porque me encanta México y conozco muchas partes de México no solo lo típico muchas veces la gente diría Ciudad de México ¿no? y a Cancún ¿no? sino también conozco pues otras regiones no tan con tantos turistas pero que yo creo que merecen la pena conocer por ejemplo Michoacán por ejemplo es un estado súper hermoso ¿no? entonces bueno pues tengo también la suerte en todos estos años de haber creado muchos vínculos con juristas y abogados de ahí de México colaboro con un despacho de Ciudad de México y con otro despacho de León Guanajuato y estamos mirando la posibilidad de que todo aquello que estamos haciendo aquí en España no solo en este tema de los testigos sino en otros temas pues digamos que la ciudadanía que tenga pues todas estas problemáticas tan complejas pues que tengan unos abogados también referentes ahí en México para que puedan acudir en este caso Ciudad de México y también cerquita ¿no? relativamente en León Guanajuato no hombre y es que como decimos en México querido abogado a cada capillita le llega su fiestecita así es que ya es necesario señores que tengamos por lo menos una luz en el camino porque pensábamos que esto jamás iba a pasar y ya tenemos aquí las pruebas de que como dice el abogado por supuesto que se va a llegar al éxito y a ganar porque ya son ganadores los hermanos de España y a seguir replicando abogado muchísimas gracias de verdad es un placer platicar de esto porque aquí en México estamos verdes todavía en estos temas jurídicos y necesitamos aprender bueno pues de verdad muchas gracias por invitarme a tu canal he estado muy a gusto muy bien pues me has dejado pues explicarme con mucha tranquilidad todo lo que considero necesario eso se agradece mucho en una entrevista y todo el cariño que y las buenas palabras que has dicho sobre mí pues también te lo agradezco mucho espero que pues que todos tus oyentes ¿no? todos tus seguidores pues hayan comprendido el mensaje que hemos lanzado ¿no? y que yo en este caso estoy lanzando y que estamos en un momento histórico por el cual no solo en España se pueden conseguir muchas cosas porque como ya he dicho ya estamos ganando porque estamos diciendo la verdad sino que esta verdad también salga a la luz de forma digamos unificada y con un altavoz potente en México y en otros países latinoamericanos así que muchas gracias querido Nevi así será se vienen muchas cosas buenas para los ex testigos de Jehová y también para los testigos porque hay muchos que ya se quieren salir muchísimas gracias abogado y nos vemos pronto y en las próximas entrevistas hay mucha información que compartir con ustedes hasta la próxima gracias hasta luego y en las próximas